Este termómetro, este es para medirte la presión, la presión, la temperatura. ¿Ves? Pero este vendrán con los números. Bueno, ha llegado, no, fiebre no ha hecho, ha hecho 37 y hoy no ha llegado. ¿Y este? ¿Para qué es este? Este es el martellito de la rodita. Ah, para ver. ¿Ves cómo nos enseña? Sí. ¿Sabes? Es una doctora, pues ya que podemos hacer. Ajá. ¿Y este para qué es? Para, para, para la muela. Nadie le va a ver la muela, ¿no? Para la muela. Oye, esto es para el jarabe. Esto se llama riñonera. Acá tienes que poner tus inyecciones. Sí, pero también pongo mi reloj. Estos crees. Estos crees. Ajá, a ver. Ah, ya ves, mira, acá también tienes. ¿Ves? Mira, yo también tengo. Sí, sí. No, 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 sí, allá enséñale. Yo tengo. Acá me enseñaron. Allá enséñale la lectura. A ver. Con mí no me duele eso. Que yo soy valiente. Pero eso es. ¿Está bien con la presión? Tengo... Pues mi estudio es grande. Miren, el mío no es así. Miren, el mío no es así. A ver, ya. Ahora te toca a ti. Sí, sí. A ver. A ver. Ayer en la madrugada. Ayer en la madrugada. Miren. Se les pregó.